Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las trece, en tu radio. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Danilo, me encuentro todavía acá en Municipalidad, en la parte de lo que es la plazada del municipio, donde hace minutos terminó una reunión de asamblea del gremio ATE. Encabezado, por supuesto, por el secretario Miguel Mossi. Donde también, Dani, en plena asamblea se presentó la secretaria del Ministro de Trabajo para que Mossi firme una denuncia o algo así. Pero acá te paso con él, así te explica mejor. A ver. Miguel, ¿cómo te va? Hola, Danilo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué pasó? Nada, estábamos en la asamblea y se hizo presente el Ministro de Trabajo. Donde quería que firmemos un acta en conjunto con el otro gremio. Y le dije que no, que el conflicto tenía que firmar el otro gremio, la parte del otro gremio, y nosotros hacernos responsables de lo que estamos haciendo nosotros. Claro, porque ustedes no están de paro. Ustedes lo que hacen es en la asamblea, ¿no? No, no estamos en la asamblea. Entonces, que haga un acta, que eso haga el responsable del otro gremio del paro, y nosotros no haremos responsables de las asambleas. Ajá. Y los más... ¿La pudiste leer al acta? No, 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 no la confesionó, no la hicimos. Yo le dije que me retiré, no, no. Así no lo iba a firmar. Ajá. ¿Era la misma delegada de trabajo la que fue a hacerle firma? No, 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 una chica, una secretaria. Ajá. Mandaron una secretaria, una inspectora, va. ¿Y sabés si el otro gremio la firmó? No, no, no sé, porque no los vi el otro gremio acá, no estaba con nosotros. Ajá. Miguel, ¿y cómo sigue todo esto ahora? Digo, ¿cómo continúa? ¿Qué han definido en la asamblea? No, la asamblea está esperando una oferta que mejore de parte del Ejecutivo. No estamos esperando otra cosa. Acá primero se había hablado de una cosa y después salieron con otra. Nosotros tuvimos una reunión el día viernes. Creo que también el otro gremio también tuvo una reunión el día viernes, donde se no había dicho algo, que después bajaron el ofrecimiento. Así no es. Miguel. A ver, lo último ofrecido por ellos es un 9% sobre los básicos de diciembre, a partir de noviembre, cosa que no era así, era a partir de octubre, y mil pesos solamente como premio del engaño. Bueno, fue rechazado. Ajá. Miguel, ¿y el Ejecutivo argumenta qué, digamos, a la hora de discutir sobre el reclamo de ustedes? Que lo que tienen es eso, ellos, que no tienen más plata para este año. Pero inclusive acá, Danilo, hay que tomar en cuenta, ya se lo dijimos, pero infinidad de veces, nosotros también queremos saber a ver cuándo van a poner la plata a básico. Nosotros nunca habíamos firmado un acuerdo dejando plata en negro de esta manera, que se encuentra perjudicado también la parte de los jubilados. No, hoy estoy hablando con un jubilado y todavía no pudieron ver nada, y lógico que no van a ver nada. Así que recién este mes y el que viene van a pasar un 12% entre este mes y el que viene. Así que van a tener que esperar hasta febrero o marzo para poder tener una diferencia. Bueno, ¿pero eso no lo deberían haber establecido en el acuerdo? No, pero no fue establecido, Danilo. El acuerdo de este año no fue establecido. Por eso nosotros tampoco lo firmamos el acuerdo, porque, ¿verdad que es insuficiente? Realmente, notamos muchas irregularidades, ¿no? ¿Y con los pases a planta permanente? Con los pases a planta permanente, pero hasta que no se realicen tampoco. Hoy ya no creemos más en la palabra, porque a nosotros nos dijeron que el 2016, todo el año 2016, que haya ingresado en esa fecha, pasaban a planta permanente, ¿no? Excepto algunos casos puntuales de mucha falta, pero todo el año 2016 estaría en planta permanente. Pero hasta no verlo, no lo creemos ya, ¿no? Miguel, ¿qué está pasando con el cumplimiento de los servicios? Porque también hay muchas quejas de los contribuyentes relacionados a que no le levantan la basura, que en el hospital no atienden, obviamente, administrativamente. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Que también genera el otro costado, ¿no? De la comunidad que comienza a molestarse por esta situación. Sí, por supuesto, los servicios están en algunas partes cortados parcialmente, en otras que los que estén de paro están cortados totalmente, pero bueno, en el hospital nosotros tenemos asamblea, no tenemos paro. ¿Pero y por qué no le dan turnos, por ejemplo? Porque el otro día me decía que tenía que estar el director administrativo dando turnos y demás en el hospital. Bueno, porque las compañeras que están dando turnos estarán de paro, pero no son de la parte de ATE, ¿no? No son asfixiadas nuestras. Sí. Y lógico que tendrían que los jefes se tendrían que cubrir. En el caso de estos, lo más lógico es que cubra alguna jefa de servicio, algún jefe de servicio. Pero bueno, acá te demuestra que ya van varios días, tanto de asamblea como el otro gremio que tiene un paro por tiempo indeterminado, y han pasado muchos días y no han resuelto absolutamente nada. Y ahora vienen con la Secretaría de Trabajo a que firmen actas cuando ya tendrían que haber resuelto por otro lado, ¿no? Miguel, ¿el ministerio puede dictar la conciliación obligatoria en todo esto? Con respecto al paro por tiempo indeterminado, sí. La asamblea no es causal para... No, no, por eso te lo decía. Pero digamos, o sea, son ustedes los que tienen asamblea, ellos están de paro por tiempo indeterminado. Ahí es donde se genera la discusión también. Porque le tienen que dictar la conciliación al gremio. ¿Entendés? Sí, sí. Lo puede hacer por oficio la delegada. ¿Crees que con esta nota que les intentaban hacer firmar esta mañana podría ser encaminado hacia eso, Miguel? Hacia que el ministerio dictara esa medida. Sí, sí, por supuesto, porque te meten a los dos gremios y los meten en una misma causa, en un mismo legajo. Entonces dicta la conciliación para el mismo... Arma todo un solo conflicto, ¿me entendés? Sí, sí. Cuando no es un solo conflicto. Son dos conflictos por separado. Claro. ¿Qué les ha dicho el abogado de ustedes? ¿Pudiste hablar con él? No, lo... Sí, telefónicamente. No, me dijo que hice bien y no firmar. Ajá. Bueno, vamos a ver qué novedades hay. Ojalá que haya una resolución pronto todo esto, ¿no? Y nosotros también. A ver, nosotros entendemos a los vecinos de Varaderos, nosotros los comprendemos, sabemos que se encuentran perjudicados en cuanto a los servicios, pero nosotros estamos, tienen que entender que estamos luchando para mejorar nuestros salarios, que lo que venimos llevando ya quedó totalmente consumido por la inflación. Y queremos ver, a ver, como hicieron otros gremios, tanto particulares como estatales, que han resuelto las cláusulas de revisión, ¿no? Y acá todavía, del mes de septiembre, que no se pudo resolver una cláusula de revisión, ¿no? Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Un abrazo para vos, Danilo. Gracias. Miguel Mossi, el secretario general de AT, hablando con nosotros. ¿Algo más, Claudia, desde ahí? No, desde acá nada más. La verdad, bueno, el seguir que siguen la agrupación, evitan el lugar ahí en las escalinatas del municipio, como decíamos anteriormente, reclamando, ¿no? Claudia, ya que estás en el edificio municipal, ¿podrás buscarlo al secretario de gobierno, por favor? Bueno, enseguida. Que quiero hablar con él, a ver qué dice el Ejecutivo sobre todo esto. ¿Te parece? Perfecto, en minutos. Espero ese contacto, gracias. Muy bien, hasta luego. Cerramos el móvil desde el municipio y nos vamos a las noticias. Desde cualquier lugar, si es noticia...